Hola, muy buenas a todos, soy Nifer y hoy os traigo un spoiler que va a ser como el triple de largo de lo normal pero todo sea por traerlo al día porque he tenido unos problemas descomunales entre horarios míos y que se me craseaba cada 2x3 el programa de edición y espero que esto que estoy grabando ahora mismo lo pueda editar más adelante pero antes de nada os quiero recordar que está activo el torneo de Grand Prix de la corona de cronogénesis aquí tener en cuenta que todos los días tenéis una entrada gratuita para clasificaros para el grupo A o el grupo B si os clasificáis al grupo A tendréis pie a unas recompensas mayores pero la segunda ronda es mucho más complicada así que mirad a ver como os veis a vosotros mismos y si no os veis capaces, aunque sea intentar entrar en el grupo B pero si no os veis fuertes para el grupo A yo recomendaría que os fuera el grupo B porque las recompensas son aseguradas en el grupo B prácticamente en cambio en el grupo A tienes que conseguir otra vez ganar 4 de 5 y si no te ves con fuerza pues intenta verlo seguro porque los premios son muy buenos aunque estés en el grupo B y ahora sí que sí, vamos con el spoiler empecemos con una carta de bronce que es esta carta de dimensional un combatiente de 2 de ataque y 2 de defensa que tiene 2 de coste de mana y es interesante porque aparte de que es un combatiente de turno 2 y veremos a lo largo de todo el spoiler que este turno va a ser muy potenciado en esta expansión tenemos que de preludio nos pone en el mazo un artefacto primigenio el artefacto primigenio y de evolución nos agregas del mazo a tu mano un artefacto al azar recordemos que ya ha fabricado un artefacto primigenio y que si solo ha fabricado este ya sea porque es el mazo de marionetas y solo tienes esta o en su caso pues no has podido fabricar otros te estarías asegurando el robo de ese artefacto y que es el artefacto primigenio pues es ni más ni menos que un mordecai bronce que no te lo buscas porque si etc es un poco más complicado de jugar que mordecai por algo cuesta uno menos y es bronce pero es que es un 5-5 que no lleva voluntad al comienzo de tu siguiente turno invocas un artefacto primigenio o sea no se invoca en el mismo turno en el cual ha muerto esto es lo que le pone dificultad porque hace que si se te llena la mesa por cualquier casual entonces no tendría hueco y se exiliaría aun así es un combatiente 5-5 que vuelve todos los turnos yo lo veo muy potente pero claro cuesta 7 jugarlo en un mazo que es el de artefactos que normalmente consumes 3 o 4 cartas por turno por lo tanto te consumiría demasiado demasiado maná por un turno aunque usaras a Deus Ex porque Deus Ex aunque juegues muchas cartas está muy bien porque te renova la mano y si con el amuleto que reduce en uno el coste a todos los artefactos que vais jugando como juegas artefactos de coste bajo te sale muchísimo mejor aquí solo te lo pondría en coste 6 que aun así tienes que gastar 7 para poder jugarlo y después te vuelve uno aun con todas me parece un artefacto muy muy potente y creo yo que a lo mejor si que tiene cabida más que nada porque es un combatiente 2-2 por 2 con evolución completa en turnos iniciales y que quien sabe más adelante te lo puedes llegar a fabricar recordemos que también tenemos otras formas de meterlos en mesa por ejemplo la ballena la ballena también te lo podría buscar con resonancia y demás está muy bien está muy bien y me parece que va a ser una carta de esas problemáticas como lo fue Mordecai en su día porque no dejaba estar en mesa constantemente lo único saber jugarlo por el tema de que vuelve al comienzo del siguiente turno así que yo creo que si que va a haber mesa otra carta que vemos que es de turno 2 en este caso es de Runico se trata de la bruja profetista que es un 1 de ataque y 2 de defensa que de preludio agregas desde tu mazo a tu mano un hechizo al azar otra buscadora otra que nos acelera en la profundidad del mazo y que nos hace buscar algo en concreto algo que estábamos buscando nosotros por sí mismo ya no solo va a ser dracónico los que se busquen cosas y en este caso tiene muchísima utilidad puesto que en Runico al ver todo lo que van a perder con esta expansión buscar hechizos y tratándose de que en esta expansión hay muchísimos hechizos incluyendo el hechizo legendario que vimos en el anterior spoiler pues yo creo que va a haber bastante mesa no sé hasta que punto por el tema de que como Daria no va a estar presente en rotación a lo mejor la carga mágica no es tan importante pero sí por ejemplo en Runico de Ritos de Tierra la veo bastante capaz de entrar en muchos mazos habrá que verla otro combatiente bronce es este de dracónico de coste 3 2 de ataque y 3 de defensa y de preludio obtiene más 1 más 1 y poder de golpe letal si furia se ha activado convirtiéndolo en un bicho muy muy potente a partir de que tengas 7 manas disponibles porque la furia es una cosa muy sencilla de activar en dracónico y estamos hablando de que por 3 estarías consiguiendo un 3-4 que tenga golpe letal no pegaría en el turno sin gastar una evolución es la única pega pero es que estás pagando muy poco para lo que en verdad tienes y aún así en turnos iniciales pues no te pesaría llegar a jugarlo sería un poco desperdicio sí pero yo creo que no sería tan de echarse a dorar porque es una carta bastante buena y sobre todo el tema de que si se juega en turnos más avanzados tienes asegurado un bicho muy por encima de lo que ha costado y eso que estamos hablando de dracónico el cual llega mucho más rápido a conseguir el maná haciendo que sea doblemente más rentable porque imaginaros que has rampeado dos veces pues estarías en el turno 5 del rival metiéndole por coste 3 un combatiente que es un 3-4 y si tienes 2 pues estarías metiendo los 2 porque la furia te implica que tienes 7 de mana máximo y esto cuesta 3 por lo que puedes jugar 2 en el mismo turno cuidadín con él en imperial también tenemos otro combatiente con las mismas estadísticas que es el maestro samurai por coste 3 2 ataques 3 defensa y en este en su caso tiene aumento de 6 6 ya es un coste bastante elevado pero obtiene un más 2 más 2 y puede atacar dos veces por turno la pega es prácticamente la misma que la anterior puesto que no tiene ninguna mecánica de base para pegar él por sí mismo en el turno en el que baja teniendo que gastar una ebullición para poder pegarse con un bicho no sé yo pero a lo mejor hay mazos en los que tengas guardianes y lo puedes proteger en el turno en el que baja o si juegas castigo en el cielo o alguna mecánica por el estilo entonces sí que podría entrar porque recordemos que no es comandante no puede evolucionar gratuitamente es un soldado en cambio también eso le beneficia en que ganará todos los bufos que nosotros le querramos dar con comandantes haciendo de que el pegar dos veces sea muchísimo más efectivo con este combatiente es un poquito de todo no mucho de todo pero cumple bastante bien las funciones y viendo lo que hace este va a ser un buen combatiente en toma 2 por ejemplo si llegáis a jugar algún tipo de torneo de toma 2 o queréis ganar relativamente sencillo pues con combatientes con este vais a tener un poquito de más ventaja de lo que había habitualmente en imperial que ya era bastante y ahora nos encontramos con un combatiente de forestal de coste 3 2 ataque 1 defensa el saltamonte es concertista de preludio nos agrega desde el mazo a la mano ojito estamos buscando algo en concreto un combatiente que tenga x puntos de ataque donde x es el número de cartas que has jugado este turno incluyéndole a él que nos hace esto pues que si lo habíamos jugado de cuarta carta nos podríamos estar buscando el lobo ni más ni menos que el lobo el lobo legendario de coste 8 que es un 4-4 y al morir nos busca algo de lo de mayor coste que tengamos si nos lo pone el coste 0 en la mano todo esto junto con la sinergia que va a haber con izrasil el elefante con la el dragón hada son muchísimas cosas a las que da pie este combatiente incluyendo de que también hay que tener en cuenta no te vas a poder buscar al dragón hada con él porque el dragón hada de base tiene 0 ataque ya solo jugándole a él estarías jugando 1 no buscas cosas que tengan 0 ataque esa es la única porque no buscarías al dragón hada pero te da igual porque podrías buscarte idrasil y idrasil después jugarlo a otro es un cúmulo de cosas pero el hecho de poder buscar lo que tú quieras me recuerda muchísimo a cuando la gooblin mague la la maga gooblin no estaba nerfeada y buscaba solo combatientes de coste 2 haciendo que la sinergia con la rinocerracha estuviera super potente y ganara muchísimas partidas gracias a ella en forestal recordar el peligro que tiene de que puedas buscar algo en concreto del mazo porque el mayor problema que tienen es ese como en dimensional que necesitas algo en concreto en el momento adecuado en dimensional se te disuelve el mazo porque lo llenas de cosas y en forestal te llenas la mano constantemente pero no buscas a tanta velocidad yo le tendría cuidado porque este combatiente en ciertos mazos de combo va a estar bastante bien incluso te podrías llegar a buscar al Loki así que cuidadín y volvemos con imperial en este caso otra carta de coste 2 que tiene 2 de ataque y 2 de defensa y evoluciona completamente o sea una carta perfectamente pagada y además es que está muy bien porque tiene guardia de serie eso es brutal para el coste 2 y si se nos alarga mucho la partida en turno 5 podríamos invocarlo como un 4-4 con guardia y evolución completa yo lo veo bastante bien el tema de que tenga guardia y tenga 2 de ataque y 2 de defensa le hace muy pero que muy potente para ser un turno 2 y recordemos que también es soldado por lo que puede ganar todos los bufos que le queramos dar en forestal tenemos otro sirviente que hace prácticamente lo mismo en cuestión de costes que es este el siervo árbol demoníaco de coste 2 otro 2-2 que cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo dicho combatiente no podrá atacar durante el siguiente turno esto es muy muy fuerte porque lo podrás usar como kamikaze y sin embargo cumplirá su función estarás inutilizando un combatiente enemigo durante un turno con lo que ello conlleva estás haciendo que un hueco de su mesa no se pueda utilizar apropiadamente estás haciendo que el bicho más problemático o como mínimo un bicho de ellos no va a poder hacer nada en el turno porque no va a poder atacar no va a poder activar las habilidades que se activan al atacar al hacer impacto o lo que sea es un para combos es un para bisotrones muy bueno un kamikaze si pero es que además como turnos iniciales funciona muy bien y no tiene un coste añadido para activar esa habilidad cosa que le hace un bicho muy molesto en la mesa que van a tener que quitárselo de encima si es que quieres hacer algo porque por ejemplo contra bichos que tengan mucho culo y poca defensa este tío los va a parar constantemente me parece muy buena carta sinceramente y en turno 2 en forestal ya son bastante potentes y esta carta va a generar esa potencia si es que el meta se va para bichos muy importantes que como digo tengan algunas habilidades que haga falta pararlas o tengan demasiado ataque y tu los puedas pagar o sea que no tengan asalto me gustaría que me hablaras a ver que opináis de este combatiente en concreto porque me parece de los que hemos visto hasta ahora uno de los más interesantes de los turnos iniciales y ahora vamos con otro combatiente que tiene lo mismo pero en este caso he tenido que editar la carta porque solo la he encontrado en en chino creo que era chino en los kanyes que tenía y no he podido saber exactamente porque estaba mal organizado el spoiler de esta carta si la habilidad era de su forma básica o de su forma evolucionada aun con todas a mi me parece que debería ser para su forma evolucionada porque me parece muy muy bestia es de runico 2 de ataque 2 de defensa y de impacto agregas una esencia de tierra a tu mano añadiendote muchísimas opciones en los mazos de rito de tierra añadiendote un posible tiro extra si es que juegas al golem de la espada la legendaria de la última expansión etc etc es muy muy buena sinceramente y yo creo que esta carta debería estar la habilidad en en una forma evolucionada pero viendo lo que hemos visto hasta ahora de los que de los combatientes de turno 2 yo me espero que a lo mejor son capaces de ponerla hasta en su forma básica también me gustaría que me dijerais saber que opináis de esta en concreto pero como está muy bien en el aire podríamos dejarlo un poquito de lado hasta que sepamos exactamente donde está la habilidad cuando lo sepa os lo diré y en vampirico empezamos con otro combatiente un poquito diferente recordemos que va a resurgir un poquito el tema de los murciélagos con vania y que se va a reeditar la carta que invoca los murciélagos etc etc y aquí tenemos un combatiente que es de coste 3 con uno ataque y una defensa pero es que cuando entra y cuando se muere invoca un murciélago de cada vez haciéndole una carta muy buena para el mazo de vampirico de murciélagos delimitado y en el nuevo mazo que va a surgir posiblemente yo creo que no va a surgir de golpe porque el mazo que hay ahora mismo de Nats Jormon con todo lo que va a salir va a estar muy fuerte hasta que se equilibre un poquito el meta con el resto de mazos y entonces veamos si el mazo de murciélagos tiene cabida aun así yo lo veo bastante decente y esta carta va a aumentar ese tipo de mecánica puesto que al invocar dos murciélagos uno al entrar y otro al salir ya vemos que nada más entrar no es del todo buena por el tema de que estás vale creas dos combatientes los dos de uno en el culo pero es que estás pagando 3 si pagaras 2 estaría muy pero que muy bien pero pagando 3 el tema de que a la última voluntad lo invoque te asegura de que aunque limpien toda la mesa por el tema de ser unos unos si que vas a tener otro combatiente 1-1 que va a seguir vivo así que ahí estaría el puntillo de que no sea del todo despreciable en caso de que no tengas un mazo de murciélagos en caso de murciélagos obviamente esta carta va a tener cabida yo considero que no es mala no tan buena como todas las que hemos visto hasta ahora pero no es mala y hasta aquí ha sido el spoiler de lo que son las bronce como podéis ver este es un spoiler muy largo así que vamos a aligerar un poco y vamos ahora a hablar de lo que son las cartas plateadas empecemos con esta carta plateada el ángel de la cadena de plata por coste 2 otro 2-2 de vampírico en este caso estamos hablando ya de plateadas en teoría tiene que ser mejor que lo que hemos visto hasta ahora de preludio inflige un punto de daño a ambos líderes mecánica de sufrir daño y hacer daño en área a todo el mundo ojito ojito y dos puntos de daño a un combatiente enemigo al azar si venganza se ha activado vale vale si venganza se ha activado se aplica todo esto pero es que eso da igual lo que te importa de esta habilidad es cuando ya has jugado a Jormon o a Nats o cualquiera de esas preferiblemente Jormon y esto incrementa muchísimo el daño del nuevo murciélago que va a venir que hace un montón de daño dependiendo del daño que te has sufrido a ti mismo ojito con este porque además es que es un buen combatiente tiene dos ataques dos de defensa por coste 2 y una evolución completa yo lo veo muy fuerte sobre todo con encima de la mecánica que va a venir ahora con el murciélago y Jormon que ya ha tenido su mazo más o menos equilibrado y pasemos a un combatiente ahora de dracónico de coste 2 el guerrero dracónico tiene 3 de ataque y una defensa y de preludio esto es lo más interesante diría yo transformas una carta de clase dracónico de tu mano en unas garras del dragón y que son las garras del dragón pues mira si tienes una carta de dracónico que no te haga falta o que te pesa en la mano y no vas a poder utilizarla bien pues las garras del dragón puede ser una salida porque por coste 4 es un hechizo que un finiche 3 puntos de daño a un enemigo líder o combatiente haciéndola una carta posiblemente finisher y robas una carta si furia se ha activado o sea estás teniendo 3 de daño y encima estás profundizando en el mazo cuesta 4 por lo tanto está perfectamente pagada ni mucho ni poco pero es que esta carta te la has fabricado en la mano no has tenido que profundizar en el mazo no la has creado allí y la has tenido que robar y te está facilitando un robo todo por un combatiente que es un 3-1 por coste 2 que está perfectamente pagado sus costes y tiene evolución completa también ¿has perdido una carta de la mano? si pero seguramente es como cuando jugábamos el anillo que el anillo lo que hacías era exiliar una carta de metértela en el mazo para robar otra diferente yo lo veo bastante bien lo veo bastante correcto y sobre todo el tema de las garras del dragón que le proporciona a Dracónico ese extra de daño que podría faltarle ahora que por ejemplo se van ciertas cartas que te mantenían vivo durante mucho tiempo pues con esta carta vas a poder hacer un daño extra y tiene el tema de que es un hechizo y ya veremos lo que viene con respecto a los hechizos para Dracónico que yo creo que va a tener un poquito de tela pero eso lo dejamos para el final porque esto ya es en otro tier muy superior y seguimos con las cartas plateadas en este caso una carta neutral por fin de coste 2 2 de ataque y 2 de defensa pero es que está muy bien porque una vez avanza la partida en turno 5 la podemos jugar siendo un 4-4 y pagando 8 entonces ganaría 3 más de daño sería un 7-7 por 8 es neutral normalmente las neutrales cuestan un poquito más de lo que son pero que en su forma básica en coste 2 está perfectamente pagada para ser neutral no la veo ni muy potente ni ni floja pero yo diría que está un poquito a media tabla por el tema de que no tiene habilidades aparte del tema de que no es un peso muerto a lo largo de la partida pero también tiene el problema ese de que es aumento ya sabéis lo que digo yo con la habilidad de aumento aumento tiene un problema si tienes el mana no puedes escoger jugarla en menor coste tienes que jugarla por el coste máximo que tenga la carta y que tú puedas pagar haciendo de que si tienes 8 manas tienes que pagar los 8 para invocarla y sería un 7-7 sí pero sin habilidades si pierdes el turno si tienes 5 es un 4-4 pero ahí se acaba el turno no sé me gustaría también saber si tenéis alguna mecánica pensada para esta carta pero yo personalmente no la veo del todo como le pasa también a esta carta de forestal el buhombre coste 3 2 de ataque y 3 de defensa y de aumento 7 obtiene más 4 el ataque y emboscada el tema de que gane emboscada es lo único que diría yo que la salva porque estamos hablando de pagar 7 para que sea un 6-3 esto que la convierte en una forma de Ipiria un poco más cara pero más eficiente a la hora de entrar en combate porque se queda con 3 de culo y puede pegar a la cara lo de que puede pegar a la cara lo digo más que nada por el tema de que al tener emboscada no te la van a poder matar en el turno en el que entra y vas a tenerla muchísimo más tiempo porque Ipiria recordemos que se acaba su emboscada al finalizar el siguiente turno en cambio en este juego podrías utilizarlo cuando quieras de verdad como carta básica está un poco por debajo de las estadísticas que le merecen para su turno pero a lo mejor hay algún tipo de mecánica ya sea un mazo de control de forestal en el cual sí que le podemos dar un uso adecuado y quién sabe a lo mejor puede ser una carta importante para finiquetar partidas por el tema de tener 6 de ataque y evolución completa pero hay cartas que yo considero que tienen un papel más destacado como por ejemplo sería este combatiente de turno 2 2 ataque y 2 defensa de Runico y encima es Manaria Manaria recordemos que hay algunas cartas que tienen cierta sinergia y que aún no había ningún mazo útil de Manarias pero poquito a poco se va formando en la facción dentro de Runico que ya tiene suficientes pues si tienes 6 puntos de Maná restantes cuando esta carta está en tu mano se convierte en una de las cartas elegidas una sería el dragón blanco de Manaria y el otro el dragón negro de Manaria el dragón blanco de Manaria pues es un combatiente 5-6 por coste 6 recordemos que nos pedía tener 6 para que se transforme y agrega una defensa de Manaria a tu mano ese hechizo de coste 2 que te pone cuando lo juegas un gol en 2-2 con guardia todos los hechizos de Manaria de tu mano obtienen efecto de robar una carta incluyendo la defensa de Manaria esto es lo que la salvaría porque todo lo demás está muy bien te fabrica una defensa de Manaria que está pagando por encima de su coste ya sería una buena carta pero el hecho de que robas una carta cada vez que juegas un hechizo de Manaria mientras esta carta está en juego hace que puedas descargar todo lo que quieras haciéndolo mucho más eficiente un mazo de Manaria es un mazo de Runico por lo que estarías todo el tiempo descargando la mano sería casi como jugar un mazo de Daria sin tener toda la mecánica de lo que es Daria yo la veo bastante bien puede dar pie a muchos mazos de hechizos y que como he dicho Manaria triunfe y si en ese caso no te gusta o no necesitas el tema del robo porque ya sea te han tirado yo que sé un Kronos te quedan poquitas cartas o has jugado un mazo de Daria y estás a punto de llegar al final del mazo entonces lo de robar no te vendría muy bien y pasarías a escoger el dragón negro de Manaria que es un coste 6 6 de ataque y 5 de defensa y agregas una bala de Manaria a tu mano y todos los hechizos de Manaria de tu mano obtienen infligen un punto de daño al enemigo infligen un punto de daño al enemigo como lo expresa así se presupone que tu escoges primero el punto de daño a donde se lo quieres dar y por ejemplo la bala de Manaria tu haces objetivo a un bicho por lo que tanto el turno se resolvería con primero le hago uno de daño a la cabeza del rival si es que quiero hacersela a él después le hago los 3 de daño al combatiente y rebota uno de daño a la cabeza del rival resolviendo todo eso en una bala de Manaria haciendo 5 de daño distribuido en 3 y 2 no está nada nada mal aun así es un combatiente 6-5 que es una amenaza y requeriría ser matado porque como lo dejes vivo evolución completa 8 de ataque está donando de rónico que ya solo con los hechizos da miedo pues imagínate un bicho que puede hacerte mucho daño y esta es una de las incorporaciones que he hecho a medida que estaba intentando que no se me craseara el anterior vídeo vi esta carta y entonces he decidido ya editarla e incorporarla que sería un hechizo de negromante que a mi sinceramente me parece brutal porque por coste 3 invocas 2 fantasmas recordemos que los fantasmas son esos combatientes 1-1 que tienen asalto por lo tanto pueden pegar donde ellos quieran y al finalizar el turno esos combatientes se nos exilian por lo tanto no provocarían las sombras no ganaríamos sombras para nuestro bolsillo pero es que esta carta cuesta 3 y por coste 4 que sería el aumento todos los combatientes obtienen inmunidad al exilio o sea si tienen la mesa llena de combatientes todos adquirirían esta habilidad extra y todos los efectos de exilio sobre los combatientes se transformarían en que es destruido por lo tanto se aplicaría tanto el que te ganas una sombra cuando el muere como se activarían todas las últimas voluntades yo el tema de que se active la última voluntad me parece brutal porque el mayor problema que hay contra el negromante es que cuando te mete un bicho que tiene una última voluntad muy potente tu lo exilias ya sea un kawain ya sea el mordekai ya que lo nombramos antes ya sea otro que tiene exactamente lo mismo que mordekai que sería la lisa oscura son muchas cartas que son muy problemáticas y con esto provocarías de que gastes una carta que exilia y no lo exiliarías lo matarías por lo tanto si es un mordekai volvería a la mesa y estarías perdiendo dos hechizos de exiliar o un hechizo de hacer daño hasta matarlo y después exiliar por este problema yo lo veo muy potente porque el hecho de que cueste solo uno más dar esa habilidad es brutal y si pagas cuatro esos dos fantasmas que has invocado te fabricarían dos sombras que son muy buenas fabricar dos sombras por cuatro de mana además estarías pegando de dos con ellos donde tú quieras si no los evolucionas que también es un combatiente con asalto que puedes hacer lo que quieras con él y ahora pasemos a lo que son las cartas doradas puede que eso se esté haciendo un poquito largo el spoiler pero es que se ha acumulado demasiada cosa han publicado demasiadas cosas seguidas así que vamos ahora con lo que es el tier de oro en este caso tenemos a una carta de forestal que es el okami veloz de coste 5 4 de ataque y 4 de defensa y si juegas otro combatiente dicho combatiente obtiene poder de asalto y este combatiente es de vuelo a tu mano ole ole sabes lo que significa esto verdad otra carta que hace sinergia con el dragonada esta carta hace perfectamente combo con el equivalente de aegis de forestal que es un bicho que si toca con lo más mínimo la cabeza del rival ganas la partida el okami veloz da mucho miedo pero mucho miedo y por 4 4 solo pagas 5 y demás y vuelve a la mano o sea no es que tengas que pagar matarlo al perrito este es que encima puedes volver a liarla cuando quieras es brutal porque imaginaros estamos en turno 9 y haces okami veloz el dragonada que cuesta 2 y después después de pegar a la cabeza con el dragonada con lo que tenga te devuelves al dragonada por coste 1 con cualquiera de los insidios que devuelven a un combatiente de forestal y puedes repetirlo todas las veces que quieras estamos hablando de turno 9 si pero es que es un finisher estamos hablando de que antes con el elefante estabas en turno 10 haciendo finiquetadas ahora no hace falta ni eso brutal brutal y el dragonada lo gana de preludio la habilidad de ganar ataque equivalente al número de das que han muerto a la hora de la partida si encima con el con lo que hemos mostrado antes del saltamontes te buscas a Loki y juegas a Loki después juegas a Loki muere o lo que quieras Loki da igual el okami veloz y el dragonada se activaría con el dragonada la habilidad de Loki porque esto es un superludio es un combazo descomunal espero que no salga tan fuerte como estoy viendo porque es que forestal va a dar mucho miedo sus combos va a dar muchísimo miedo y es que ahora comparemos con esta carta de negro amante vale que yo no soy muy ducho en lo que es la habilidad de funeral porque voy muy bien con el mid rage y no he profundizado muchas mecánicas en ella pero es que tenemos por coste 3 3 de ataque y 2 de defensa el búho de la oscuridad eterna cada vez que actives funeral restauras un punto de defensa a tu líder haciéndole una carta de refresco una carta que te mantiene la partida y de preludio si usas funeral agregas desde tu mazo a tu mano un combatiente de la clase negromante ni siquiera especifica ni costes ni habilidades ni nada un combatiente de la clase negromante incluso podría ser una copia de si mismo no me acaba esta carta porque vale dices en un mazo de alicia oscura podría estar muy bien porque te buscas a la alicia oscura porque el resto del mazo es neutral si no porque tienes que tener a este tío este tío es negromante te puedes buscar a este tío en lugar de la alicia oscura y te la pones en la mano no la juegas automáticamente aun así esta bastante bien por el tema de que usando funeral te buscas una carta que sabes que es un combatiente y tienes asegurado que vas a tener un combatiente pero el hecho de que no tengan nada que te asegure el coste del combatiente que estás buscándote o el ataque o lo que sea yo la veo un poquito floja si estuviera un poquito más delimitada se podría hacer una estrategia en torno a ella pero a ver si encontráis algún combo que me querráis decir pero yo en verdad no lo veo y para ser una carta dorada es un pelín floja como por ejemplo esta carta también de runico que es de coste 7 un 2 de ataque y 3 de defensa pero de preludio invocas una copia de una de las dos cartas elegidas por cada vez que esté cargado la carga mágica que tiene él lo que puede invocar es o el caballero de nieve que es un 2-2 con guardia o un 1-3 por 2 con asalto el coste solo te importa si te lo devuelven por coste de la carta ya sea con alguna carta de estas de forestal que te devuelve toda la mano es que es muchísimo coste vale que llenas la mesa pero es que estás haciendo algo en turno 7 es de carga mágica si pero es que no cargas mágicamente su coste cargas mágicamente lo que llenas en la mesa y la mecánica esta de los muñequitos de nieve funcionaba en muy contras ocasiones con el amuleto que cada vez que jugabas un hechizo ganaban todos mucha cosa y llenabas la mesa en torno a ello en un turno en concreto me gustaría también si sabéis algo que podría irle bien pero yo considero que es bastante floja al igual que la anterior es que comparándolo con el lobo esto es una brutalidad de diferencia pero mira por ejemplo en forestal como no tenemos otra carta dorada que esta está bastante bien también que es Paula el hada del amor que si tienes al menos dos puntos de maná y ya has jugado dos o más cartas durante este turno cosa que es prácticamente fácil es lo que hay si cuesta dos sella y jugas dos cortas antes se supone que tienes dos maná como mínimo esta carta se convierte en en la carta elegida que puede ser Paula pureza del verdor o Paula lazos de escarlata ya de por si es un buen combatiente 2-2 por 2 con munición completa pero aquí está también otro comete que recordemos dije juegas al lobo juegas a el dragón hada estás jugando dos cartas y después puedes jugar a Paula pureza del verdor devuelve a tu mano otro combatiente u amuleto aliado así tal cual decirme que no está roto decírmelo pero si mentiros hago otros mismos decírmelo y en caso de que no tengas el combete en la mano pues tampoco te pesaría del todo porque podrías hacerla las lazos de escarlata que de preludio inflige un punto de daño a un combatiente enemigo es muy muy por debajo escarlata de verdor verdor es muchísimo más potente sobre todo con el tema de la sinergia que os he dicho antes forestal va a dar mucho miedo su combo va a ser un mazo de combo muy potente cuidadín con ello y ahora viene dimensional una de las facciones que a muchísima gente le ha gustado y le faltaba un poquito de chicha pero yo creo que esta carta va a darle esa chicha que va a hacer que poquito a poco vaya creciendo como facción y vamos a ver por coste 3 3 de ataque 2 de defensa demonio de la fisura y de preludio agregas a tu mano una copia de la carta elegida que puede ser la espada de luz o la de la oscuridad la espada de luz a mi me gusta bastante porque hace que un combatiente aliado o enemigo pierda 2 de ataque y ganes 2 de defensa y además le das guardia esto como carta defensiva es brutal en dimensional que ya de por si los que son guardianes tienen 3 de culo pues harían bastante de muro y también podrías hacer que cualquier otro combatiente después de haber hecho lo que tenía que hacer sea de utilidad quedándose como un muro brutal como por ejemplo sería jacrabi que son 4-4 que tu la juegas y una vez jugada ya cumplís función pues con esto pasaría a ser un 2-6 con guardia haciéndola un muro impenetrable incluso la propia carta que has jugado que son 3-2 pasaría a ser una carta bastante defensiva siendo un 1-4 que no se que tan fácil de pasar a 3 de ella y sobre todo lo más importante al tener 4 de culo no es exiliable por las cartas básicamente de exilio que tiene clerical y después estaría la espada de la oscuridad que también está muy bien y a mi me parece que va a tener mucha más utilidad que la otra que sería un combatiente aliado o enemigo pierde todas sus habilidades excepto las que modifican puntos de ataque y defensa yo tiene más 2 más 0 y no no funciona en AERIS porque en AERIS directamente no podrías quitarle sus habilidades pero sí que le podrías dar un buffo de más 2 aún así para finiquitar partidas esta carta es brutal lo único habría que saber si la habilidad de asalto y la de investida son habilidades que una vez entrado en juego se queda con la opción de poder pegar a la cabeza o pegar a un combatiente o es una habilidad que perdura hasta el final del turno y podría llegar a quitar el asalto a un combatiente eso no lo sé porque no sé cómo funciona exactamente la habilidad de asalto o la de investida si es una habilidad disparada si es una habilidad activa a lo largo del turno si es continua no lo sabemos porque nunca ha habido una mecánica que nos haya podido hacer experimentar a ver cómo funciona en Shadowverse yo considero que no debería quitarle el asalto a los combatientes haciendo que esto sea un finisher bastante bueno pero quién sabe no lo sabemos así que cuando esté la carta si es que me toca porque es una carta dorada y es dimensional intentaré probarlo y os lo diré en algún vídeo que haga en donde resolveré las dudas que hayan surgido a lo largo de estos vídeos o las dudas que puedan surgir cuando salga definitivamente la expansión y ya estamos llegando al final del vídeo donde ahora empezamos a hablar de lo que es verdaderamente terrorífico las legendarias que han salido muchísimas y empecemos con una neutral que sería Marduk coste 7 7 de ataque 7 de defensa y evolución completa y ojito de preludio no puedes jugar otros combatientes desde tu mano es neutral por lo tanto no podrías por ejemplo usar Sahaquiel ahora en ilimitado porque Sahaquiel se va pero si que podrías jugar hechizos o utilizar lo que tengas ya en la mesa robas una carta cada vez que juegues un hechizo ahí está lo de jugar hechizos recordemos que el la carta la otra carta legendaria de neutrales es un hechizo que nos fabrica combatientes por lo tanto si que podría ser utilizada y robarías una carta cada vez que juegues el hechizo o sea tienen sinergia natural infliges dos puntos de daño al líder enemigo cada vez que juegas un amuleto haciendo que tenga cabida en prácticamente todos los mazos ya sea porque has jugado hechizos ya sea porque has jugado amuletos esto también puede tener cierta sinergia con mazos de clerical que estén dedicados a este tipo de mecánicas y estos efectos durarán hasta que este combatiente salga del tablero no tiene ninguna habilidad que le proteja ya sea de hechizos ya sea de que sea objetivo lo único que le protege es que tiene 7 de culo ya es una protección bastante buena todo se ha dicho pero es un combatiente que va a ser un pararrayos al que le va a tener que caer un rayo muy grande pero sea un pararrayos aún así no del todo porque si llegan a poder bloquearlo ya sea con combatientes como el que he mostrado antes de forestal que si le pega un bicho no puede atacar en ese turno entonces estarías prohibiéndole al otro que en su turno pueda jugar más combatientes delimitándoles exclusivamente hechizos si tiene un mazo de hechizos o puede aprovechar ese turno de inutilidad entonces estaría muy bien pero la iron maiden y ese combatiente o cualquier otra cosa que le impide atacar ya sean guardianes o todo lo demás podría limitar muchísimo la funcionalidad del turno así que hay que pensarse mucho como jugar a este combatiente y en forestal ha salido el banara blanco combatiente de coste 6 que tiene 5 ataque y 5 defensa y guardia y evoluciona si sus puntos de ataque o defensa son aumentados con un hechizo o efecto durante tu turno y lo que significa esto efímera lo que significa esto el arpa muchísimas cosas y que pasa con este mono cuando evoluciona pues que gana asalto asalto más que tú estás diciendo que si los ataques el ataque o la defensa son aumentados o sea como mínimo estás ganando por coste 6 un 5-5 que tiene asalto y guardia que está muy pero que muy bien y si has jugado el arpa pues mejor que mejor no va a tener sinergia con el lobo a no ser que el lobo ya esté en la mesa en turno anterior cierto pero es que te da igual porque adquiere el asalto de por sí mismo o sea que puede ser una estrategia complementaria en caso de que no tengas utilizar poder utilizar el lobo yo lo veo también rotísimo no tan roto como podría caber en una carta legendaria viendo lo que hay pero es que con todo lo que hay ya forestal va a ser muy fuerte solo faltaría que aún encima las legendarias también tuvieran ese beneficio aún así es un combatiente que yo considero incluso mejor en tier que en la carta que os he mostrado antes de neutrales ahora en negro amante en negro amante tenemos un combatiente de coste 6 que tiene 4 ataques y 5 defensa Ceridwen la carta dorada ¿os acordabais? esa que al evolucionarla te buscabas un combatiente el más potente que había muerto y lo metías en juego pues ahora ella viene en forma de legendaria y de preludio agregas a tu mano una copia de la carta elegida que puede ser la poción de la eternidad o la poción instante cada vez que este combatiente ataca restauras un punto de mana haciendo de que agua encima estés recuperando mana todos los turnos mejorando el turno considerablemente ya que si la juegas en turno 6 o por 6 manas y la evolucionas y pegas entonces tendrías ese mana extra pudiendo jugar incluso cosas o un combo incluso que tenga coste 11 en el turno 10 yo la veo muy bien si tienes varias de estas va a ser una brutalidad porque vas a llenar la mesa super gratis y vamos a ver que son la poción de eternidad y la poción del instante por coste 5 reanimación 10 ella cuesta 6 recordar 11 que puedes jugar en un turno podrías hacer una reanimación 10 con un combatiente en mesa que sería un 6-7 porque has pegado con él y has tenido que evolucionar pero es que está reanimando 10 podrías reanimar a Zeus sigue siendo la misma solo que en este caso es legendaria no deja de ser Therith Wayne y aún encima tienes también si no te gusta eso por 1 poción del instante inflige 2 de puntos de daño a un combatiente enemigo y si eso es funeral inflige 5 de daño en vez de 2 pudiendo cargarte a un combatiente en la mesa bastante sencillo o bajándole la vida suficiente como para que ella pueda pegar y como cuesta 1 te sería prácticamente gratuito las 2 cartas que invocas son 2 hechizos que tienen una sinergia plena con la segunda habilidad de Therith Wayne haciéndola una carta bastante destacada sobre todo en los mazos que usan reanimación ojito con ella yo no la voy a usar porque mi mazo es de mis raids y me veo muy bien con mis raids y considero que va a estar relativamente bien pero cuidado con los que usan mazos de Zeus porque van a tener que snipear esta carta o fabricársela porque va a mejorar muchísimo todo lo que es su mecánica ahora vamos con otra legendaria si esto no va a parar nunca que es la legendaria de imperiales es un comandante comandante Celia como no por coste 2 2 de ataque y 2 de defensa y si tienes 5 o más manás restantes cuando esta carta está en tu mano esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada que sería o Celia la estratega o Celia la emisaria de angustia Celia la estratega a mi me parece bastante buena pero vamos a ver después la otra primero es un comandante 2 de ataque y 4 de defensa que tiene preludio invocas a un guardián con escudo y un caballero pesado haciéndole una una carta que está muy bien con el castillo en el cielo o por el tema de llenar la mesa pero es que ahora vamos a ver lo que hace Celia la emisaria de angustia que me parece brutísimo por coste 5 es un 2-4 que tiene asalto pero ahora viene lo bueno de preludio obtiene más uno al ataque por cada combatiente aliado en juego y los devuelves todos a tu mano ¿qué nos permite esto? pues si tienes la mesa con combatientes que tengan asalto haciendo doble ataque con ellos simple y llanamente esto si no lo tienes pues mira da igual tienes todos los combatientes que tenías en juego pegas con ellos te los devuelves ella por coste 5 si tienes 4 combatientes pasa a ser un 6-4 con asalto y después si te sobra la mana que ella solo cuesta 5 puedes jugar a partir de turno 5 más cosas sobre todo estamos hablando de imperial tienen cosas que por coste 1 no tienen asalto siendo 1-1 la veo demasiado rota como para jugar celia estratega de fe pero quien sabe yo considero que celia emisaria de la angustia va a ser una elección directa de prácticamente todos los mazos de imperial y aún encima es que siendo un combatiente del coste 2 es un 2-2 con una elección completa por lo tanto tampoco te pesaría del todo haciendo incluso de que si juegas a una comandante celia en un turno previo y sigue ahí viva te la podrías devolver con la emisaria de la angustia pudiendo hacer un combo como era el de la ancien elf juego ancien elf me devuelvo al anterior que ya estaba tocada y la nueva entra mucho más gorda yo la veo muy fuerte y considero que esta va a ser la que sale un poquito a imperial ya que ahora va a perder también muchísimo y ahora vamos con la carta que he puesto en la carátula del vídeo que sería lead war combatiente de coste 10 de dracónico 10 de ataque 10 de defensa tiene una habilidad un poco difícil de activar que sería que tengas 10 de mana cosa que a no ser que le hayas bajado el coste va a pasar y que hayas jugado 10 o más cartas que no sean combatientes aquí está el problema que no sean combatientes o sea o amuletos que no es muy destacado el ámbito de los amuletos en dracónico o además tienes que jugar 10 y los de contra agresivas de dracónico no es que sean muy allá o hechizos y aquí es donde está la carta esa que os dije antes el hechizo que tú te lo fabricabas con un combatiente porque necesitarás jugar 10 hechizos a lo largo de la partida para que este dragón se transforme y de verdad dé miedo porque así básicamente es un combatiente 10-10 sin habilidades por coste 10 pero es que si lo conseguimos activar tendríamos dos opciones uno sería el dragón sagrado que sigue siendo un 10-10 pero es que al final del turno es una verdadera burrada restauras 5 de vida y robas 5 cartas así 5 de vida y robas 5 cartas es una verdadera burrada burrada podrías incluso dequearte pero es que también te curas una locura y es un 10-10 todo esto es mientras él esté vivo vale pero es que van a tener que matarlo porque si no a ti no te van a matar y ya destinar daño o habilidades o lo que sea a matarle a él y al mismo tiempo a ti que te estás curando pues va a ralentizar muchísimo la estrategia de los rivales pero es que además tiene una forma un poco más chunga que sería el dragón maligno que es 10-10 con asalto y no puede atacar a los combatientes pero si puede ignorar guardia y atacar al líder del enemigo o sea es un elefante sin tener que tener el requisito de tener toda la mano llena en dracónico y recordemos que la habilidad es que ya has jugado 10 amuletos por lo tanto vas a poder activar esa habilidad una vez lo actives con uno todos los demás dragones que tengas que sean Lindemore van a venir con esa habilidad ya activada no tienes que pagarla dos veces y tener por coste 10 un 10-10 con asalto que ignora guardianes y pega la cara es una verdadera locura lo sabéis por lo que estáis viendo actualmente con el elefante en forestal pues en dracónico aquí viene el tema es muy pero que muy complicado de activar pero como llegáis a desarrollar un mazo en el cual ese dragón se puede activar yo veo que el dragón maligno va a ser un finisher descomunal y el dragón sagrado pues va a ser una carta para mantenerte la partida muchísimo tiempo y ya ahora sí que sí vamos con la última carta del spoiler que sería la carta de runico de legendaria runie barda del destino por coste 4 tenemos un combatiente que tiene 2 de ataque y 3 de defensa y de preludio agrega a tu mano una copia de la carta elegida cada vez que este combatiente ataca aplicas carga mágica a las cartas en tu mano la segunda parte es importante para lo que viene porque tiene puedes escoger entre profecías del porvenir que hace que robas 2 cartas y si esta carta ha recibido carga mágica por encima de 5 entonces restauras 2 puntos de mana haciendo que robes cartas gratuitamente y además sería un robo doble restauras 2 manás por lo tanto no es que se haga gratis porque tienes que haberlo pagado previamente y después te lo devuelven haciendo que quite un poquito la posibilidad de jugarlo todo en el mismo turno pero es que da un poquito igual lo importante viene ahora que sería por coste 15 profecías de destrucción coste 15 que nos indica esto que tiene carga mágica obviamente pero es que durante el resto de la partida el líder enemigo recibe 7 puntos de daño al final de su turno con carga mágica reduces el coste de esta carta puede parecer una verdadera locura pero es que porque tenemos mal enseñados por el tema del de shift del dimensional shift que decíamos joder en turno 6 no lo han jugado y eso es un turno extra después en turno 7 jugaban el siguiente ya pero es que esa carta la podías tener desde el inicio desde la mano inicial en este caso no porque la carta para poder invocar ese hechizo cuesta 4 por lo tanto como mínimo la están recibiendo en turno 4 empiezan a cargar mágicamente o en ese turno porque en la evolución no habían pegado con ella o porque tenían alguna cosa que podía activarlo ya sea el boo o lo que sea pero es que está empezando en turno 4 son 15 cargas mágicas para que llegue a 0 y para que sea útil son 5 para poder jugarla en turno 10 está bien pero es que tampoco es un finisher porque el daño de 7 lo recibe el líder enemigo al final de su turno por lo tanto le das una oportunidad de que el líder te pueda matar en su turno antes de que reciba el daño la veo complicada la veo complicada pero sigue siendo muy útil y al tener 15 de coste que se va bajando pues puede hacer de que cartas como el búho no se olviden una vez se vaya a la área de rotación y no se vosotros pero a mi me parece que va a tener que la gente tener mucho cuidado con como ven el mazo de runico el rival porque cartas como esta van a permitir ciertas mecánicas que es seguir jugando agro con los combatientes de runico y formas de hacerles carga mágica pero también va a permitir tener un late de partidas bastante potente sé que ha sido un spoiler muy largo lo sé yo mismo tengo ahora mismo ya la garganta tocada son 54 minutos de grabación que llevo hasta ahora ahora tengo que editarlo pero espero que os haya gustado el vídeo me gustaría que me dijeras en la caja de comentarios que os han parecido las cartas que os he presentado y si veis alguna mecánica sobre todo en las cartas que os he preguntado que os pudiera venir a la cabeza y si veréis alguna forma de poder parar lo que se viene ya sea en vampírico o ya sea en forestal que van a resurgir con muchísima fuerza demasiada creo yo hasta que ha sido el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra ya ¡Gracias!